El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Señor queremos que esta noche sea una adoración distinta En la cual recibamos liberación En la cual recibamos Esa fuerza que viene de Ti Que recibamos esa sanación Señor Que solo Tú puedes dar Aunque los médicos Señor Tengan previsto Distintos resultados Como consecuencia de nuestras Enfermedades Tú Señor puedes cambiar Esos resultados Porque Tú eres poderoso Aunque el enemigo Señor Quizás tenga decretado nuestra Perdición, Tú Señor puedes cambiar Ese caminar de esas personas Para que se Encaminen hacia Ti O Jesús sacramentado Aquí tienes a este pueblo Que viene cansado y agobiado Hermanos aquí está el Señor Hermanos aquí está Jesús sacramentado Aquí está Aquel Por quien ustedes han venido Ahora Nuestra iglesia Nuestra parroquia Les presenta Este manantial de vida Este manantial de fuerza Este manantial de paz Este manantial de consuelo Usted que se siente desanimado Ahora tome esa fuerza de Dios Ahora tome Ante esta fuente divina Tome fortaleza Hermana, hermano Tome de Jesús sacramentado Según su necesidad Dios está aquí Con esta alabanza hermano Manifieste esta fe Y sabiendo Que Dios ahora va a hacer Esa obra De liberación y de salvación En nuestra vida Porque así lo esperamos Porque así lo creemos Porque Él lo ha prometido Vengan a mí los cansados Yo los aliviaré Ahora se va a cumplir Esa palabra Acuérdese que Jesús Está aquí en esta custodia Y la única razón De estar aquí Eres tú, hermano Dios está aquí Y nos ama De una manera particular Aquí está Jesús En la Santísima Eucaristía Es Él Es su amor Es su ternura Quien ahora nos abraza Y nos acoge a todos Como hijos pródigos Como aquella mujer adúltera Venimos ante ti Señor Venimos porque necesitamos Y tenemos sed De paz De perdón De fortaleza De alegría De amor Gracias Señor Haz tu obra poderosa En cada una De nuestras almas Te pido Dios Hermano Te pido en el nombre De Jesús Sacramentado Que en este momento Empieces a descargar Todas tus preocupaciones Todas tus dificultades Todas tus debilidades Dile al Señor Señor hoy vengo a ti Hoy vengo a entregarte Mis problemas Hoy vengo a que tú Me limpies Señor Mira que Jesús Sacramentado Levanta tus manos Y cántale esta alabanza El Señor es poderoso Esta noche Está aquí Con su presencia Amén Confiando en ti Que me levantaré Caminaré Caminaré Tras tu sombra Oh Señor Me proclamaré Victoria en mi ser ¡Santo eres Señor! Venimos ante tu presencia Dios Levanta tus manos Levantaré Mis manos Hacia ti Jesús Sacramentado Volaré Volaré A tus brazos Oh Señor Caminaré A tus sombra Oh mi Dios Oh mi Dios Y proclamaré Y proclamaré Victoria en mi ser Santo Santo Hoy vengo a ti Hoy vengo a ti Hoy vengo a ti Tu sangre Y tu carne Me alimenta Y ena Sana tu Mi sangre Y tu carne Me alimenta Y ena Sana tu Mi sangre Y tu carne Me alimenta Y ena Sana tu Sangre Y tu carne Me alimenta Y ena Sana tu Dios Santo Santo Dios Todo Mi ser Tu liberas Señor Tu liberas Mi Dios Hermano Este es el momento Preciso El momento Perfecto Que tu le puedas Pedir ahora Al Rey Y de Reyes Lo que necesita Lo que necesita Ahora tu vida Lo que anhela Tu corazón Toda decisión Que tome Tu corazón Va a ser Va a ser respaldada Por el Señor Dice la palabra Amén Conocerás la verdad Y la verdad Te hará libre Dice Aquí tienes la verdad Enfrente de tus ojos Empieza a clamarle Al Señor Empieza a pedirle Con todas tus fuerzas El Señor No es hombre Para mentir Y todo lo que está Escrito en la Santa Biblia Esas promesas De las que te habla Jesús Esos milagros Esas curaciones Hoy en día También se dan Hermano Porque Jesús Es el mismo De ayer De ahora Y siempre Jesús no muere Jesús está vivo Y está con poder En esa Santa Eucaristía Amén Empieza a clamarle Empieza a pedirte Un milagro Empieza a tener fe Y muchos de esos milagros Te los estoy mencionando Ahora ¿Para qué? Para que tengas Confianza en Jesús Para que sepas Que hay alguien Que ahora aquí Te envuelve En su manto En sus brazos En esta noche Dice la palabra de Dios En los primeros capítulos De Ezequiel Que cuando Ezequiel Fue llamado por Dios Para servirle Dice la palabra de Dios Que El Espíritu Santo Lo arrebató Y Ezequiel Y Ezequiel Oyó un ruido Que venía detrás De él Y dice que era La gloria de Dios Que venía sostenida Por las alas De los ángeles Y era como un terremoto Y era como un terremoto Detrás de él Esta noche aquí No está la gloria De Dios Está el Dios De Dios mismo El Espíritu Santo Que se llamaba Que se llamaba Le dijo en este momento Levántate y camina Esta noche hermano Quizás estás como ese enfermo Queriendo entrar Has intentado Has buscado Sabes Nosotros los católicos Tenemos que comprender De que Cada vez que nosotros Vamos a una Eucaristía Donde hay consagración Donde hay A una una santa Donde el Santísimo No está expuesto Como esta O cuando tú Vienes a solas A estar una noche Entera con el Señor Cuando tú Estás delante de él Tenemos que comprender Hermano Que estamos delante Del que todo lo puede Yo creo que Levantes tus manos Al Santísimo En esta noche Yo creo que Él va a moverse En tu banca Él está aquí hermano Y el Espíritu Santo Se va a mover Como en aquel principio Dios se movía Cuando dice la palabra Que en el mar había El Espíritu soplaba De un lado a otro Levanta tu mano Sea Santísimo Y empieza a aclamarlo Abre tus labios Dile Padre Aquí estoy No tengas pena Que te escuche El que está a tu lado Háblale Háblale con confianza Háblale con certeza Háblale con seguridad De que tu cáncer De que el alcoholismo De tu hijo De que el adulterio De tu esposo De que la deuda De tu casa De que la crisis bancaria De que el negocio Que no te prospera En esta hora hermano Aquí está el que Todo lo puede Sabes que hermano Hay gente Que llega al extremo De ir a un lugar Que le llaman Santería O le llaman Hechicería O magia blanca O espiritismo O brujería A consultar A preguntar O asegurar La prosperidad Pero yo quiero decirte Algo en esta hora hermano Eso que hacen allí Es mentira Porque aquí hay un Dios Que tiene poder Ni el espiritismo Ni la brujería Se le compara Porque esta hora Estamos delante Del Rey de Reyes Y Señor De señores Amén Que todo lo puede Que todo lo hace Levanta tu mano Al cielo Y habla con él Habla con él Suelta tu lengua Que se escuche No tengas pena Él va a llegar A tu banca A tocarte Si has venido Por primera vez Esta noche Él te va a abrazar Si has venido Buscando un consuelo Si has venido Buscando un refugio Si los humanos Te han fallado Tu esposo Tu esposa Tus hijos Tu novio Tu novia Te han abandonado Aquí hay uno Que no abandona Hermano Que es fiel Que la palabra dice Que nadie Ha quedado defraudado Levanta tu mano Porque la presencia De Dios Se está moviendo aquí La gloria de Dios Va a caer Ese Espíritu Santo Está saliendo De esa custodia A tocar tu dolor A tocar tu hernia A tocar ese matrimonio Que ha venido aquí Clamando por esa Por esa enfermedad De esterilidad Que no puedes Tener hijos Que no puedes Ver esa criatura En tus manos Esta noche Hermano Yo declaro Que tu matriz Yo declaro Escucha bien Que tu ovario Ahora En el nombre De Jesús Dios De gran manunción Poderosa Mi montaña Levanta tus manos Y háblale A tu montaña Dile A tu problema No sé cuál es Tu problema Pero abre tus labios Que se escuche Y dile Padre En esta hora Que mi problema Que mi circunstancia Ahora Por tu presencia Ahora Se va de mi vida Háblale con autoridad Háblale con fe Cierra tus ojos Y clámalo Si ha venido gente aquí Que necesita ser liberada Esta hora Clámalo Hay corazones Que van a ser libres En esta noche Hay personas Que han venido aquí Sufriendo No enfermedades físicas Sino enfermedades espirituales De vicio De complejo De pecado De rencor De odio De tristeza De baja autoestima Clámalo en esta hora Hay personas aquí Que están clamando Hay una persona aquí Con un fuerte dolor En tu columna En esta hora La unción de Jesús La unción del Santísimo Te sana Este dolor Lo tenías En la parte derecha De tu columna Ahora El Espíritu Santo Se está moviendo Recíbelo Estás clamando Por tu crisis En el trabajo Hay un Dios Que moldea corazones Hay un Dios Hermano Que Quebranta corazones Solo clámalo Solo decláralo Que se escucha Hasta el cielo Tu voz Dile Padre Yo declaro Yo creo Yo confirmo Que aunque el hombre Diga lo contrario Que aunque la medicina Diga lo contrario Que aunque yo no estoy Viendo lo que yo Anhelo ver Que aunque yo no estoy Tocando lo que yo Te he clamado En esta hora Me declaro Por fe Empieza a verte Bendecido Empieza a creerlo Empieza a moverte Por fe Que se escuche Tu clamor No tengas duda Suelta tu presencia Señor Suelta tu gloria En este momento Padre amado Muévete en cada banca Toca familias Toca jóvenes Hay personas Que están Experimentando La presencia De Dios Poderosamente Que te toca Que te libera Que te abraza Que está delante De ti Y te dice No tengas miedo No te preocupes Yo estoy aquí contigo Te dice el Señor Quizás has pasado Una semana difícil En este momento Declara con tu boca Lo que Jesús Va a hacer en tu vida Yo quiero que levante La mano Las personas Que han traído Problemas difíciles Quizás imposibles Yo quiero que también Levante la mano Las personas Que han sido testigas Que en jueves Como estos Han visto La gloria de Dios Levanta tus manos Cuanto han recibido De la presencia Del santísimo Sacramento Del altar Hermano Esta hora Por eso imposible Que has traído Allí está el Dios De lo imposible Háblale Y dile Padre Aquí estoy Yo sé que el hombre No puede hacer nada Por mí Yo sé que la mano No puede hacer Pero tú Tú sí puedes Dile Tú en esta hora Sí puedes Sobrar Si puedes pasear Que es para mí Si está Si está Un lado Al centro Atrás Levanta tu voz Y habla con Dios En este momento Es tu oración Hermano No tengas pena Que te escuchen Háblale 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 Que se escuche Clámalo Suplícale Hay lágrimas Dios te está Alabando Dios te está Confirmando Hermano De que cada Jueves que vienes Aquí Vienes No a ver A un cualquiera Vienes a ver Al Cristo vivo Al que resucitó De entre los muertos Él está Moviéndose En tu banca Él se está Moviendo Ahí donde tú estás Está llegando Allá donde Tu hijo Por el cual Estás clamando Aunque están En otro país En esta hora Hermano Declaramos Padre Conviértenos A ti Jesús Derrama La unción Enamora A tu pueblo A través De signos Prodigios Y milagros Señor En esta noche Hermano La certeza Y el poder Del cristiano Dice la Biblia Que está En el poder De su boca Si tú te atreves A declarar En esta noche Yo no sé Cuántos creen Pero yo veo Aquí familias Dando testimonio De lo que el Santísimo Ha hecho En tu vida Yo no sé Cuántos creen Pero yo veo Aquí familias Enteras Que van a estar Un jueves Carzado Yo vine un jueves Cargado Yo vine un jueves Aquí sin respuesta Yo vine un jueves Aquí sin salida Pero aquí había Un Dios Que todo lo puede Uno Un Dios Como aquellos Que claman En otra iglesia Donde solo Miran su presencia Donde solamente Experimentan un sentir Aquí estamos Clamando Un Dios Hermano Que está vivo Presente En cuerpo Alma Sangre Y divinidad Declaralo Santo eres Dios Te alabo Y te glorifico Padre Porque tú eres Bueno Jesús Tu misericordia Es infinita Padre Amado La presencia Del Espíritu Santo Está aquí Hermano Se está moviendo Nosotros Somos testigos Recíbelo Recíbelo Ahora Que importa Que digan Que estás loco Padre Oramos En esta hora Jesús Por tumores Por hernia Padre Oramos Jesús Por gente Aquí Que anhela Convertirse Que anhela Dar un cambio A su vida Señor Santo eres Dios Hermano Ponte de pie Si tú quieres Ponerte de pie Ponte de pie Santo eres Jesús Te alabo Santo eres Dios Levanta tu mano Al cielo Antes de adorar A Dios Quiero que todos Levanten sus manos El Santísimo Se está moviendo Aquellos Que están creyendo Que en esta hora El poder de Dios Se está abrazando Levanta tu mano Si adóralo Y crámalo Y créelo Que salga de tu boca Dile Padre Yo creo Dile Dile Que se escuche Dile yo creo Padre amado Como en hecho De los apóstoles Cuando el pueblo Te clamaba Dile yo confío Que aunque no lo vea Yo sé que lo tendré Dile hermano Yo veo mi hijo Convertido Dile Yo veo mi esposo Convertido Yo veo mi esposa Convertida Clámalo Decláralo Dile yo veo Yo veo mi banco Saldado Yo veo mi familiar Sano Yo veo mi casa Prosperada Decláralo Decláralo Dile yo lo creo Yo lo veo Yo veo jóvenes Aquí con becas En universidades Privadas Yo veo aquí Jóvenes Bendecidos Jóvenes levantados Matrimonios Adultos Ancianos Jóvenes 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 Su presencia Está aquí Su presencia Está aquí Hermano Se está moviendo Poderosamente Toca a Dios Toca en este momento Padre Deja que te toque Levanta tu mano Recibelo Deja que te toque Recibe Recibe Muévete Dios Muévete Espíritu Santo Vas a sentir Como el Espíritu Se está moviendo De la custodia Recibe Recibe Cristo me cambió Mi existir Santo eres Dios Te alabo Te glorifico Hay una persona Aquí Que está Clamando Por alguien En un hospital Está con tu voz En cuidado Intensivo Yo te declaro Ahora que la mano De Dios Del Santísimo Está llegando Él conoce La camilla Él conoce El hospital Él conoce La crisis Él conoce La magnitud De la montaña Pero ahora Recibe Recibe Suelta tu lengua Recibe Se libre Espíritu Santo Reprende todo Espíritu mundo Y sordo Libera ahora Si hay alguien Si hay alguien Aquí Dios Que necesita tu libertad Ahora que sea libre En el nombre De Jesús Sé libre A esa traición Que no te deja Vivir de años Sé libre A esa culpa Sé libre A esa pena Sé libre Quizás abusaron De ti Cuando eras niño Y has cargado Con ese dolor Ahora Sé libre En el nombre De Jesús Libérate hermano Libérate Cristo está aquí Cristo te está Manifestando Poderoso Eres Dios Su presencia Está aquí Con tu mano Levantada Adora a Jesús Dile Padre Yo te alabo Te adoro Te glorifico Dile Si hay alguien Aquí que necesita Un cambio En su vida Preséntale Dile aquí Está mi vida Cámbiamela Pero en esta hora Adóralo Deja que te libere Deja que rompa Tus cadenas Rompe Toda cadena Padre Rompe Toda atadura Rompe Toda mentira Todo engaño Jesús Toda fuerza Del maligno Padre Ahora Yo no sé Cuántos declaran Que el maligno Ahora es pisoteado Por la sangre De Jesucristo Amén Que el maligno Ahora está siendo Vencido Que tu carga Está siendo Vencida Cuántos declaran Que el diablo Está quedando En ridículo En esta noche Amén Y que vamos A salir En victoria De este lugar Amén Vamos a salir Bendecidos Vamos a salir Alegres Vamos a salir Alegres Confiados Sin Santo Deja que Dios Te abrace Adora Jesús Levanta tu mano Cántale al Señor La presencia de Dios Está aquí Del Santísimo Sacramento Del altar Adóralo Levanta tu mano Solo créelo Deja que te abrace Y cántale Con toda Tu fuerza Jesús Solo suelta Tu lengua Suelta Tu corazón Yo sé Que aquí Hay milagros Hermano De conversión Gente cansada Se va a ir libre Porque estos jueves Hermanos Son de bendición Son de victoria Santo eres Dios Son de victoria Deja que te abrace Deja que te abrace Senta mis lágrimas Oh Señor Senta las heridas De mi corazón Oh Jesús Sacramentado Santo Dios Hermano Abrázate ahora En el nombre de Jesús Te lo pido Abrázate fuerte Abrázate fuerte Que no son tus manos Las que ahora van a abrazar Tu cuerpo Es el amor De Dios Que ahora te va a envolver Abrázate fuerte Abrázate fuerte Abrázate fuerte Abrázame Señor Quiero sentir Yo quiero escuchar Tu luz Para limpiar mi dolor Que seca mis lágrimas Oh Señor, sana las heridas de mi corazón, tómame en tu brazo. Oh Jesús sacramentado, vence en mis lágrimas, oh Señor. Sana las heridas de mi corazón, tómame en los brazos, abrázame, abrázame, abrázame. Santo, bendito, sangre, mi verdadera vida, Jesús de Eucaristía. Santo, bendito. Santo, bendito. Que ahora esa enfermedad espiritual que traes va a salir ahora de tu alma en el nombre de Jesús. Que ahora esa enfermedad del cuerpo tiene la oportunidad ahora de ser sano. Solo tienes que creer. Amén. Yo quiero que cantes esta calabanza con una gran fuerza con todo tu corazón. El Señor ahora está aquí, la presencia de Él se hace presente. Y aquí está también su Madre Santísima. Hay ángeles en este lugar, en este lugar ahora hay una unción poderosa que te envuelve. No lo dudes. No lo dudes, solo créelo como aquella hermana de Lázaro creyó. Créelo como creyó María. Créelo como creyó Marta. Yo sé que aquí hay muchas personas. Hay algunas personas que dudan de lo que tienen enfrente ahora. Y un día también dudé, pero le dije al Señor, Señor, si es cierto que estás ahí, demuéstramelo. Quiero sentirte. Quiero decirte, mi amado hermano, que esa táctica que ocupé con el Señor me sirvió de mucho. Si los que no creen ahora, dile Señor, yo quiero creer, pero déjame sentirte un momento. Abre tu corazón ahora, con el coro de esta alabanza, dedícaselo al Señor a aquellos que están llorando ahora. Déjame decirte que el Señor se pasa en medio de ti y Él está secando tus lágrimas de dolor. Él ahora te está acariciando y te dice, hijo, aquí estoy yo. No temas, con mi diestra poderosa, yo te guío, dice el Señor. Si cruzas el fuego no te quemarás, aunque cruzas el río, la corriente no te arrastrará. Porque yo soy Yahvé, dice el Señor. Tu Dios, el que te ha creado. El que es capaz de entregar vidas humanas por ti. Hermano, canta este coro, créelo con todo tu corazón. Yo quiero que le cantemos fuerte a Jesús sacramentado. Amén. Vence camis. Sana las heridas. Tómame en tus brazos. Oh Jesús sacramentado. Oh Jesús sacramentado. Amén. Al Rey de Reyes más fuerte, vence camis. Santo Señor, amadísimo Dios. Saharales. Oh mi amigo verdadero, mi amigo fiel, escucha a tu pueblo Dios. Oh Jesús e Eucaristía. Que retumbe este lugar de un amor para el Señor. Canta fuerte. Vence camis. Tómame en tus brazos. Abrazame en tus brazos. Abráceme, 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 abráceme. Santo, bendito. Santo, mi verdadera vida, Jesús, Eucaristía Bendito, bendito, bendito santo, santo, santo Dios Santo, mi verdadero, santo Dios, santo Dios Quiero que en este momento levante tu mano al cielo, adora a Jesús Si tú vas a deleitar en su presencia en este momento Deleítate en su presencia hermano, si no cierra tus ojos y adóralo Tu carga ya la tomó Jesús, esto ahora hemos declarado, hemos confirmado, ahora es tiempo de adorarle Levanta tu adoración y dile Padre, salve a tu Jesús Dice la palabra en el libro de Isaías Porque solo el Señor pudo sacarme de ese pozo Yo no sé de qué pozo Dios te sacó a ti Pero a Dios le agrada hermano que tú le alabes, que tú le des gracias Por donde Él te sacó Adóralo en esta noche, olvídate más Declara, escucha bien, con tu adoración vamos a declarar, escucha bien De que tu carga ha sido suplida De que tu circunstancia ha sido llenada por Dios Quiero que levantes tus manos y adores a Dios El Espíritu Santo te alabo, alábalo, alábalo Suelta tu lengua, alábalo, dile la palabra más hermosa Si tú lo amas dile la palabra más bella que salga de tus labios Alábalo, dale gloria, dale gracias, alábalo, alábalo hermano No te tienes que ir a otra sexta A otra iglesia para adorarlo Aquí en la iglesia católica se adora en espíritu y en verdad Yo no sé cuántos adoradores hay aquí De el Santísimo pero levanta tu mano al cielo Y mueve tus manos, aleítate Ciela tus ojos, déjate llevar El Santísimo va a empezar a embriagarte de su presencia Va a empezar a tomarte Va a empezar a moverte Va a empezar a sentir una unción que te mueve tu brazo Que empiezas a alabarlo como el Rey David lo alababa Que no te dé pena alabarlo Que no te dé pena exaltarlo Levanta tu voz y tus manos Y en tu alabanza la cadena se rompe Confirma tu clamor con tu alabanza Confirma tu clamor con tu alabanza Hermano dile Padre te alabo Que se escuche Suelta tu lengua Si estás enamorado de Él Si Él ha sido tu Padre Si Él ha sido tu amigo Si Él ha sido tu esposo Si Él ha sido tu compañero Recibe, recibe una unción Hay gente aquí que predica la palabra Recibe Hay gente aquí que adora Recibe Siente la unción de Dios Espíritu Santo Muévete ahora Muévete Dios Yo te alabo Recibe una unción Santo Recibela Yo te alabo Oh tu cuerpo lo adora Santo Que tu cuerpo adame a Cristo Yo te alabo Recibe, recibe más Santo Rama tu presencia Yo te adoro Alábalo, dile te alabo Dios Santo Santo eres Padre Yo te adoro Dile Padre me le leito en ti Santo Me gozo en ti Yo te adoro Santo Alábalo hermano Yo te adoro Levanta tus manos Alábalo Santo Alábalo, alábalo Yo te alabo Te alabo Dios Dile eres digno Santo Eres digno Yo te alabo Cuantos creen que eres digno Alábalo Santo Alábalo Tú eres digno Eres digno Santo Recibe toda gloria Recibe toda gloria Tú eres digno Oh eres digno, digno, digno Santo Recibe lo Jesús Tú eres digno Suelta tu voz Santo Y en tu alabanza Mira tu victoria Tú eres digno En tu alabanza Mira tu sanidad Santo En tu alabanza Mira tu respuesta Tú eres digno Mira que tu crisis se va Santo Tu pecado se va Yo te alabo Alábalo Santo Yo te alabo Yo te alabo Yo te alabo Yo te alabo Digno Santo De toda gloria Yo te alabo Santo, santo Alábalo Yo te alabo Repítelo, dile Santo Santo, santo Yo te alabo Alábalo Mueve tu mano Alábalo Yo te alabo Yo te alabo Eres santo Santo Yo te alabo Recibe el Virido Santo Recibe paz Recibe Recibe la paz Yo te alabo Hay gente que está experimentando paz en su cuerpo Santo Yo te alabo Hay jóvenes aquí que están clamando Santo Por familiares, por padres de familia Que no se acercan al Señor Pero yo te declaro en esta noche Cuando tú empieces a llegar a tu casa Vas a empezar a ver signos de mi mano Te dice el Señor Vas a ver como aquel que nunca Te imaginaste verlo aquí Yo te alabo Lo vas a tener a tu lado adorando Santo ¿Cuántos declaran que tu hijo va a estar a tu lado adorando contigo al Señor? ¿Cuántos declaran que tu matrimonio va a estar aquí adorando a Cristo? Que es tu familia Yo declaro Dile yo declaro Jesús Yo declaro En mi casa se salva Jesús Yo declaro Si te está viendo bendecido adórelo Jesús Alegracia Yo declaro Santo Dios Jesús Yo declaro Está fuerte, adóralo, dile Jesús Yo declaro Yo declaro Levanta tu voz y adóralo Jesús Yo declaro Yo declaro Adóralo Adóralo Yo declaro Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús Que se escuche este cielo En el cielo Jesús Digno, digno, digno Yo declaro Victoria Victoria, victoria Victoria Santo Jesús Victoria en mi vida, Señor Victoria en mi vida Yo declaro Yo declaro Victoria Victoria Ahora tú has llegado, Señor Ahora tú has llegado, Señor Ahora tú has llegado, mi vida Por siempre quédate conmigo Señor Yo quiero hacer un acto de fe Levanta tu mano derecha Yo quiero orar por mis hermanos de alto mando Levanta tus manos Señor, bendice este ministerio Que cada jueves viene aquí a adorarte Bendice la vida de mi hermano De cada uno de ellos De hombre, Señor Bendice la vida de Vinter, Padre Bendice la vida de Néstor Bendice la vida del Erexter, Padre amado Bendice la vida de Mario Walter De Patrick De mi hermano Elizardo, Señor Clama, hermano Por este ministerio Que Dios ha puesto en esta parroquia Padre, bendícelo, Jesús Ábrele camino, Señor Ábrele puertas Padre Donde no nos hay A cada uno de sus esposas, Señor Padre A cada uno de sus seres queridos Padre amado Acámpanos Bendícelos, Jesús Solvéntales Yo creo que este ministerio, Jesús Va a ser usado por tu gloria Sin límites Bendecimos tu nombre Dice la palabra de Dios En el Evangelio de San Juan Capítulo 16 Versículo 24 Hasta ahora Dice No han pedido nada en mi nombre Le dice a sus discípulos Pidan y recibirán Y así conocerán El gozo completo Hermanos Jesús nos da la llave Jesús nos da Las palabras Más En paz De toda oración Pidan en mi nombre Dice Y su gozo será completo Señor en esperanza Creemos conquistar el cielo Aunque tu pueblo en muchas veces viva En miseria Aunque tu pueblo muchas veces vive en pobreza Nos alienta Señor tu amor Nos alienta Señor tu paciencia Nos alienta Señor tu insistencia por salvarnos Gracias Gracias Jesús Porque te haces presente todos los días en este altar Y en todos los altares de los templos católicos Cómo no llenarnos de optimismo y de esperanza Señor Si es tu palabra quien nos alienta Si es tu palabra quien nos conforta Dice así la palabra de Dios En verdad les digo Que llorarán y se lamentarán Dice el Señor San Juan 16 20 Llorarán y se lamentarán Mientras el mundo se alegrará Ustedes estarán apenados Pero su tristeza se convertirá en gozo Hermano eso es palabra eficaz Eso es palabra Para usted Que se siente Agobiado Agobiada Su tristeza se convertirá en gozo El Señor nos ha dado una condición Si permanecen en mí Mis palabras permanecen en ustedes Dice Pidan lo que quieran Y yo se los daré Pero pidan en mi nombre Dice Jesús Te suplicamos Por aquellas almas Que están siendo manejadas por la rebeldía Te suplicamos Señor por aquellas personas Que ahora están Siendo manejadas por la fuerza del mal Con tu mano poderosa Señor deténles de la perdición Con tu mano poderosa Señor Salva a tu pueblo Salva a tu pueblo Que tanto lucha Que cree en ti Que espera en ti Tú dijiste Señor Yo soy el pan vivo bajado del cielo Esas palabras para nosotros Señor Son verdad Creemos en ti Señor No estamos arrodillados Ante un sin Estamos arrodillados Ante una realidad Que es todo amor Estamos arrodillados ante ti Jesús Imploramos según nuestra necesidad Tú conoces Señor Tú conoces Señor Las enfermedades de tus hijos Por eso Padre en el nombre poderoso de Jesús Clamamos sanación De manera especial Para aquellos que no tienen la fe suficiente Para lograr ese milagro También Señor Rendimos acción de gracias Por todas esas sanaciones que ya ha realizado Señor aumenta nuestra fe Cuando aquella mujer tenía dudas Y tú le preguntaste ¿Crees que puedo hacer eso? Si Señor le dijo Pero aumenta mi fe Señor nosotros creemos que tú puedes sanarnos Creemos que tú puedes liberarnos Creemos que contigo es posible Pero aumenta nuestra fe Sana nuestros corazones Sana nuestra familia Atormentadas por tantos males Por tantas amenazas Por tantos espíritus infernales Que están dominando A esos hijos A esos hijos que son fruto De tanto esfuerzo De parte de sus papás A esos hijos A los cuales Has amado tantos Has amado tantos Señor Hasta dan la vida por ellos A ellos Señor Tómales A ellos Señor Muéstrales tu amor Para que no vayan en camino del mar Tu palabra Señor Tu palabra Señor Es luz para nuestros pasos En verdad les digo Dice la palabra de Dios Evangelio de San Juan 16-23 En verdad les digo Que todo lo que pidan al Padre En mi nombre Se lo concederá Gracias Señor Dice la palabra de Dios En el versículo 26 Del evangelio de San Juan Capítulo 16 Ustedes pedirán en mi nombre Dice Y no será necesario Que yo Los recomiende Ante el Padre Pues el Padre mismo Los ama Porque ustedes me aman a mi Y creen que salí de Dios Palabra del Señor Oiga bien hermano, hermano Mi Padre mismo les ama Si no lo sabías Eso está escrito Es una palabra Que nadie puede decir Que es falso Es una palabra Que aunque haya muchos ateos No pueden Desmentir Lo que está escrito Y dice en el evangelio de San Juan Capítulo 16 Versículo 26 El Padre mismo los ama Gracias Padre Por amarnos Aún en la miseria Por amarnos Aún ante la tibieza Por amarnos Aún ante nuestro Mal agradecimiento Gracias Padre Por amarnos Jesús no nos miente Creemos en tu amor Perdónanos Padre Por las veces Que no recibimos tu amor Por las veces Por las veces Que no sabemos Corresponder a tu amor Toca en nuestras vidas Señor Tú dijiste en tu palabra Yo les voy a quitar Ese corazón de piedra Y les voy a infundir mi espíritu Y les voy a dar un corazón de carne Un corazón que ame Un corazón que sea valiente Sí Señor Sí Señor Sigue obrando poderosamente En nuestras vidas Tú eres nuestra única esperanza Jesús Tú eres nuestra salvación Tú eres nuestra liberación En ti Señor En ti Señor está Toda nuestra esperanza Toda nuestra esperanza En ti Señor está La medicina Para nuestra alma Para nuestro cuerpo Gracias Señor Por tu palabra Gracias Señor Por tu palabra Gracias Padre Gracias Padre Por amarnos Dice la palabra En el versículo 23 He hablado De estas cosas Para que tengan paz en mí Oye bien hermano Paz en mí Lo que te dice Jesús En esta noche Versículo 33 Evangelio de San Juan En el versículo 23 Capítulo 16 Les he hablado de estas cosas Para que tengan paz en mí Oye bien paz en mí Oye bien paz en mí Paz en Jesús Paz en Jesús Recibe paz Jesús danos paz Jesús regalanos paz Manifiestas Señor Manifiestas Señor Esa paz En estas almas Tan fatigadas Y agobiadas En estas almas que Tu mismo Contemplaste Señor Como ovejas Y pastor Tu tuviste lástima Y le diste de comer Así también Señor Creo con firmeza Que tu amor es tan grande Que todas las almas Que ahora tienen hambre De ti Que han venido Ahora tú nos das de comer Nos das paz Nos das amor Nos das fortaleza Gracias Jesús Gracias Jesús Porque tu palabra Nos conforta Porque tu palabra Nos ayuda En nuestro caminar Les he hablado de estas cosas Para que tengan paz en mí Dice el Señor Señor Ustedes encontrarán La persecución En el mundo Hermano Está escrito Mientras vivamos En este mundo Vamos a vivir En persecución Y eso es lo que Ahora usted está viviendo Y eso es lo que Ahora yo estoy viviendo Estamos en persecución Estamos todavía En guerra Entre el bien Y el mal No sabemos Quien va a ganar Solo sabemos Que si luchamos El Señor No nos abandonará Porque el mismo Lo ha dicho En su palabra En el mundo Ustedes Encontrarán Persecución Pero ánimo Yo He vencido Al mundo Dice el Señor Demos un fuerte aplauso A Jesús sacramentado Porque el nos ama Porque el nos anima Porque el nos da paz Porque el nos da liberación Hermano Con tus propias palabras Dile al Señor Que quieres luchar Que aunque el satanás Te haya metido en tu cabeza Que ya no es posible Superar eso Demuéstrate a ti mismo Que la palabra Que has escuchado No es una palabra Falsa No es una palabra Sin contenido No es una palabra Vacía Es una palabra Poderosa Con Jesús se puede Con el Santísimo Sacramento Podemos Podemos No te sientas hipócrita Ante el Señor Siéntete como lo que eres Eres un pobre pecador Eres una pobre pecadora Y Dios Y Dios bien te conoce Hermano, hermano Que la valentía Se hace en la tribulación Nadie nace valiente La valentía El Señor la da Por eso dice la palabra ¿De dónde me vendrá El auxilio? Así lo dice El salmista Lleno de tribulación Al contemplar Al contemplar Su debilidad Al contemplar Al contemplar Esas fuerzas infernales El salmista se pregunta ¿De dónde me vendré El auxilio? No hay amigos No hay fuerza No hay fuerza No hay fuerza No hay energía buena Y el Señor Le infunda El poder De su Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Dice en el salmista El auxilio me viene Del Señor El auxilio me viene Del Señor Que hizo el cielo Y la tierra Si Señor Nosotros confiamos En tu auxilio Se pide auxilio Cuando ya Nuestras fuerzas No pueden Por eso Señor En esta noche Acudimos a ti Implorando Que nos auxilies Porque ya Nuestras fuerzas Se han diluido Pero tú tienes Poder Señor Restaurador Restaura este pueblo Señor Y hazle ver La grandeza de tu amor Y hazle ver Señor Que tú eres bueno Que para ti no hay nada Imposible Que tú no piensas Como piensan los hombres Que tú no eres mezquino Como somos los hombres Que tú no eres cobarde Como nosotros Que tú eres valiente Como tú lo mandaste Cuando alguien Les ofenda ¿Cuántas veces? Le dice Pedro ¿Cuántas veces Señor Tengo que perdonar Al que me ofende? ¿Hasta siete veces? Hasta siete veces Pregunta San Pedro Y Jesús le dice No solo siete veces Sino setenta veces siete Y sabe hermano El Señor le dijo así Porque Él es el primero En practicar ese perdón Setenta veces siete No está hablando De distintas personas Está hablando De la misma persona Por eso Él no guarda rencor Contra ti Él te perdona Él te ama Porque ha muerto En la cruz Para salvarte Por eso no tienes que dudar En encontrar ese amor Que tú necesitas En Jesús sacramentado Gracias Señor Por tu amor Gracias por tu ternura Hermano ahora siente El amor de Dios Siente que aquí Hay alguien que te ama Alguien Que te estrecha En tus brazos La iglesia Ahora te dice a ti Aquí hay alguien Es Jesús de Nazaret Es Jesús sacramentado Quien te ha traído Es Él quien sana tus heridas Es Él quien te conforta Es Él quien infunde Espíritu poderoso En tu vida A partir de ahora Usted será una persona distinta Porque ha recibido Palabra poderosa Tus oídos han escuchado Palabra poderosa De Jesús Las palabras que se ha escuchado Ciertamente han sido La voz del sacerdote Pero las palabras No son mías Son de Cristo Son palabras poderosas Son verdad No tenemos que dudar Él está aquí Y nos ama El Padre Nos ama Dice Jesús Y Jesús también nos ama Porque Él Nos recibió a nosotros Y cuando todos Estábamos perdidos Y condenados A la miseria Jesús dijo Yo voy a salvarle Y Él se encarnó Y Él está aquí Para proclamar a todos Su ternura y su amor La gran salía perdida Y tu corazón Solo quiere llorar Aquí hay alguien Aquí hay alguien Que dice que te ama Y ha venido Y ha venido a curarte en las heredas Si sientes Si sientes que estás solo en esta hora Si sientes que el mundo te abandonó Si sientes la esperanza y la pérdida Si sientes que te ame Y no quiero llorar Y tu corazón Solo quiere llorar Aquí hay alguien Aquí hay alguien Que dice que te ama Y ha venido A tomarle a su canso Aquí hay alguien que dice que te ama es mi Cristo Jesús de Nazaret Jesús Señor gracias por ser nuestro alimento nuestra alma Jesús gracias Dios ilumíname, amame abrázame, júrame alíviame cárgame en tus brazos Dios bendito Señor Santo Dios gracias por estar aquí Jesús gracias mira hermano muchas veces se ha comprobado y hemos comprobado que cuando llega una dificultad a tu vida, a tu casa no vas a reprender el mal de ninguna otra manera que no sea con amor tienes que amar a aquel que te hace daño tienes que amar a aquel que a lo mejor en tu interior no te cae bien tienes que amar al que te ofende y así vas a reprender con amor mira Jesús el que ahora está en frente de nosotros como murió en la cruz por nosotros como lo hizo con amor aún cada clavo que atravesaba su mano Él te amaba mucho más cuando esa corona de espinas entraba en su cabeza Él sentía amarte más y más y aunque en un momento llegó a decir Padre ¿por qué me has abandonado? como a veces muchas veces nosotros decimos al Señor ¿por qué me abandonas? ¿por qué no estás aquí? Jesús estaba seguro y tenía la certeza en su corazón que el Padre del Cielo estaba con Él amén ¿cuántos tienen la certeza en su corazón ahora que Jesús y el Padre están con nosotras ahora? levanta la mano gloria a Dios bendito sea Jesús como a veces cuando le decimos al Señor Señor ¿por qué te has ido? joven hermano adulto el Señor nunca se va el Señor está ahí como te dice el Padre Neftalí lo encuentras en la capilla las 24 horas del día el Señor está ahí para ti amén Santo Dios infinitamente seas alabado Jesús sacramentado infinitamente seas alabado Jesús sacramentado nos disponemos a recibir la bendición de Jesús sacramentado y le pedimos que nos fortalezca le pedimos que nos dé la victoria ante toda nos has dado pan del cielo que contiene todo con su amor oremos oh Dios que bajo este admirable sacramento nos has dejado el recuerdo de tu pasión concédenos te pedimos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que continuamente sintamos en nosotros los frutos de tu redención tú que vives y reinas por los siglos de los siglos recibamos la bendición final del santísimo sacramento aquí está jesús aquí está el señor yo cierro mis ojos y puedo sentir su dulce mirada sobre mí yo cierro mis ojos sin poder sentir su dulce mirada sobre mí aquí está mi sol aquí está el señor amoroso en la custodia estás por mí tú estás por mí tú estás aquí tú estás aquí bendito rey bendito rey aquí está Jesús aquí está el señor Con mi Jesús sacramentado, tú estás aquí Amoroso en la custodia, estás por mí Jesús sacramentado, tú estás aquí Amoroso en la custodia, estás por mí Yo quiero amarte, quiero alabarte Quiero adorarte, mi buen Jesús Yo quiero amarte, quiero alabarte Quiero adorarte, mi buen Jesús Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo Verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea Jesucristo Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sacratísimo corazón Bendito sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito sea Jesús lo de Jesús Bendito sea el Espíritu Santo Conducional Bendito sea el de Jesús Bendito sea su gloriosa asunción Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea San José, su casticismo esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Agradezcamos a Jesús cantando humildes gracias Humildes gracias demos a Dios que en una hostia todo se dio Gracias mil veces, gracias mil veces Humildes gracias demos a Dios